Por un malestar del que no tenemos mayores detalles, pero la reina hace varios meses ha experimentado problemas de movilidad, tiene dificultades para caminar. Ayer la vimos en el primer día de las celebraciones del jubileo, con buen espíritu, sonriente, feliz, saludando a las miles y miles de personas que fueron a acompañarla en este día histórico. Pero la monarca ha considerado que el viaje hasta aquí, hasta la Catedral de San Paul, que ustedes ven a mis espaldas y que es un ícono de Londres y lo ha sido por una historia de 1400 años, venir hasta acá, subir las escalinatas que son muchísimas y la duración del servicio religioso era un esfuerzo físico muy grande. La monarca ya tiene 96 años, se sabe que ella ha estado triste por no poder asistir a este evento, a esta celebración, porque recordemos que la reina es una mujer de fe que todos los domingos va a la iglesia, así que este de los eventos planeados del jubileo era uno de los que más ilusión le hacía. Así que avanza este servicio religioso sin la presencia de la reina, 400 invitados, 40 integrantes de la familia real, entre ellos políticos. El primer ministro Boris Johnson ha llegado con su esposa aquí a la Catedral de San Paul, se ha sido abucheado por las polémicas en las que ha estado involucrado en los últimos meses del Partygate, pero también han sido invitados otros políticos del país, embajadores y trabajadores del Sistema Nacional de Salud NHS.